B.J. Luis Fuentes Tened cuidado B.J. Luis Fuentes 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Ya he salido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con los clavos! ¡Esperadme! ¡Tened cuidado! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Gracias. Gracias.